Hola a todos, soy de MM y aquí necesito un poquito de vuestra ayuda, ¿vale? Mira, soy el rey Sancho, ¿vale? De aquí, y aquí está el Zid, que he visto la serie, está increíble, os la recomiendo Y quería jugar con el Zid, entonces me daría un poquito de vuestra ayuda A ver si hay alguna manera, le he dado cuellar mismo, ¿vale? Y a ver si hay algún tipo de manera de poder jugar ahora con el Zid Pero no lo consigo, ¿vale? De mientras, para ir volviendo a entrar un poco al grano y tal Vamos a darle un poquito de caña Me voy a poner con Asturias, así que claro os lo digo Salir de la partida, salir al menú principal Vale, me voy a poner con Asturias Pero me interesaría bastante, que si sabéis cómo hacerlo Me molaría mucho Le voy a poner aquí en esta época Vale, nos vamos a ir con Asturias Lo que sí que voy a hacer, en vez de ser el rey Voy a intentar ser un conde ¿Vale? Para que tenga un poquito más de dificultad Porque si no al final me rayo O Navarra podríamos coger también Nada, vamos a pillar a Asturias Y voy a intentar ser un conde Infante gatón Infante que es A ver, aquí le cae todo Al infante este de aquí Porque este cuántos hijos tenía No puedo mirar la casa, no puedo mirar nada Pues me voy de conde Voy a ser conde Aquí le pagamos directamente a él Me voy de conde de aquí, de Guthier ¿Vale? Vamos a jugar como conde Es un poquito más complicado todo Pero me apetece ¿Vale? Ponerle un poquito más de dificultad Asunto A ver, vale, está en pausa Tenemos Santiago de Compostela Nunca he jugado como un conde Bueno, a ver, he jugado Como por ejemplo en el de Barcelona ¿Vale? Que era un conde educado Entonces, bueno, pues Pues hacíamos nosotros reyes Pero nunca he jugado Como vasallo de alguien Y me parece bastante interesante ¿No? Jugar así A ver Hace mucho tiempo que no juego Acordaros que en la anterior partida Como os decía el conde de Barcelona Pues habíamos capturado casi todo esto Casi todo esto más o menos era nuestro ¿Vale? No sé si ya nos estábamos metiendo por aquí abajo O sea, vamos a decir que todo esto era nuestro Ya teníamos un imperio hecho Pero ya no se puede jugar Porque han cambiado la versión Vale, a ver Conchero de enciclopedia ¿No? Consejos como inventar derechos Los hacer Lo hemos elegido Modo de vida Vale, este va bien Tía, es avaricioso y todo Joder Vale La verdad es que nos den un poquito más de oro Creo que es bastante interesante A ver, situación actual Vamos a ver primero el personaje Vale, tenemos Nuestro tío tiene 57 años Vale, se va a repartir Esto es lo único malo, ¿eh? De estas épocas Vale, tú estás casado ya Perfecto Y tú No estás casado ¿Cuántos años tienes? 16 años Este tía podría tener hijos Vale, ahora luego lo miramos Bien bien Vale, entonces ¿Tú qué vas a heredar? Esto y esto Y entonces ¿Tú qué heredas? El condado de Santiago Y el condado de Tui Entonces el otro que hereda Ah, el condado de Tui O sea, ¿tú heredas qué? Yo qué sé, tío Como nunca he jugado tan así Va a ser complicado, ¿eh? Esto me mola bastante Me mola bastante esta idea Y va a ser bastante complicado Inventar derechos El condado de Oporto es rico y próspero Pero no se puede conquistar Sin un casus belis Vale El condado de Oporto Que es de El duque este ¿Que este tiene más tropas que nosotros o qué? Bueno, estamos bastante parejos, ¿eh? Venga, podríamos intentar mandar a esto Esto sería Nos venimos aquí Bueno, hace días que no lo toco Y estoy bastante perdido Inventar derechos Pero claro, me va a costar una pasta Vamos a tener pasta para eso A ver, lo primero que voy a hacer aquí Vamos a intentar ganarnos a este Que nos paguen también a nosotros La iglesia Podemos declarar guerras Al rey Chald, estamos locos Y al sultán Vale No vamos a declarar ninguna guerra Lo tenemos claro Ahora ahorita se puede casar Vale Esto nos interesaría Sobre todo que nos den ¿Cómo se me llama? ¿Cómo le metía yo los filtros Para que Aquí, al tener filtros Que nos den Una alianza, ¿no? Por ejemplo Esta gente nos da alianza Esto nos va a dar alianza, ¿no? A ver Dejadme ver En vez de eso Son distintos, ¿no? Esta está casada Y esta, ¿cuántos años tiene? Seis añitos Nada El de Zamora Es un pringanete Bueno, el de Zamora Va a ser el que va a heredar todo Antes Furela Y es ciego, ¿no? El pobre Ya, loco Hostia, ¿por qué? Porque tiene varios ciegos Seis añitos, tío Vale, vamos a nombrar un tutor Yo mismo Elección activa No formas parte del electorado Y no puedes votar O sea, ¿de qué me sirve? Si no puedo votar, ¿no? Bueno, se me hace súper raro Meterme así Vale, a ver Alohito ¿Con quién casamos Al Alohito este, tío? 35 años No, esto tiene 16 No, tenemos que buscar a alguien Con una buena edad Bueno, tenemos que buscar a alguien Que esté más o menos cerca De nosotros Perdón Con la edad Vamos a poner parecida a la nuestra Unos 16 añitos Bolonia Marsella Oriel Hormón 33 años, tío Esta es irlandesa De Irlanda Sería este de aquí Hormón A ver, tampoco quiero que tenga mucha pasta Esta Esta con 19 años Francesa ¿De qué parte de esa mierda de ahí? Esta es francesa ¿De qué parte de Francia? Irlandesa Francesa ¿Qué parte de Francia? Esa de ahí Irlandesa Marsella La verdad Esta es Marsella Ah, vale Es esta de aquí Este es inferior Claro ¿Con quién caso yo este? Que nos interese, tío A ver Por edad Nada Son los de Hormón Pues venga La vamos a casar con esa de Hormón Mismo Ah, es que estos son ciegos ¿Sabes? Vale El tema es que este solo tiene un hijo Y el problema es que si muriese Le pasaría al rey Entiendo yo Ay Venga, le damos al play A ver, señorío Vale, tenemos una alianza hecha allí Por ejemplo Yo podría declarar la guerra A este No, ¿por qué? Porque no tenemos casos, Beli A ver Podríamos intentar Montar el casos, Beli Este ¿Cómo vamos de piedad? Vale Que sería el condado este Él tiene estas dos cositas Sería el condado de Oporto Nos interesaría El problema es ¿Podremos pagarlo? Que yo creo que no Luego nuestro consejo Aquí que pille pasta Ahí dice Levas Vale Vale De momento vamos a tirar por aquí Bueno, poco podemos hacer Esto que sería Nivel de estrés Casa Coimbra Catolicismo Estilo de vida Conde de Santiago Vale, estamos mejorando Creo que la relación Con nuestro obispo ¿Cómo vamos con él? Menos 15 Así nos pagaría a nosotros Lo que sería la iglesia Vamos a darle velocidad Vamos a darle velocidad Vale Quitamos esto de aquí Buscar médico Invitar a caballeros No tenemos prisioneros Intriga Tenemos anzuelos Sobre nuestros hijos No sé por qué Vender títulos Vender títulos Vale Hemos recibido el rango El codicioso Pero vendimos títulos ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Me da igual perder Un poquito de prestigio Vale Con tal de conseguir pasta Para poder hacer Una reclamación aquí Creo que es bastante interesante La coruña Si no fuese de nuestro rey Pues sería Un sitio donde Podríamos intentar Quitárselo O sea, nosotros realmente Condado como tal Esto sería El reino de Galicia Claro, hasta aquí abajo El ducado Vale ¿El ducado quién lo tiene? Vale No se ha creado El título de ducado Claro Tenemos que quitarle esto Al rey ¿Cómo estamos nosotros Con el rey? Menos 12 Luego habrá que intentar Mejorar eso A ver si tenemos suerte Y mejoramos rápido Con nuestro Con nuestro obispo Vale A ver que nos ha saltado Vale El obispo no te respalda Entendido Vale El problema que tenemos Es ese ¿Sabes? Que al no respaldarnos Y es igual que el tema De las levas Estamos Chungos en ese aspecto De levas Se me ha hecho saber Que vuestro obispo Sufraganeo Está preparando La reclamación falsa Sobre el condado Del puerto Os ruego que recordéis Que se esconde Por derecho No por codicia Sé lo que hago Eso se lo estamos diciendo A nuestro alcalde Seguramente El alcalde O sea Este ¿no? Sí El alcalde De aquí A ver ¿Por qué no sale Como una Una llave? Esto es una simple Baronía Vale Esto también es una Baronía Vale Son como dos Condados distintos Vale ¿Este cuánto Llega a levantar? 444 Nosotros 496 Está chungo Este inicio Las carpas El constructor Que hay Ante mí Tiene buenas Credenciales A ver Perdemos oro No me interesa Perder oro Bueno Quizá perdemos 15 de oro Vale Hemos perdido 15 de oro Pero hemos ganado 100 de puntitos ¿Vale? Bueno No está mal del todo Vale Podemos reclutar Hombres de alamblas Podemos declarar Una guerra ¿A quién podemos Declarar la guerra? ¿A este? ¿Estamos locos? O sea Estamos locos Voy a declarar Una guerra A esa gente ¿Sabes? Vale ¿Vale? Se nos ve así, pero claro, yo querría que se nos viese Realmente como estamos, ¿no? Todas turias también, y que luego pudiéramos entrar en el de esto Títulos de educados Creo que nunca he empezado una partida Por lo menos en el Crusader Kings 3 así Y... Y no sé por dónde tirarle Bueno, entiendo que tendremos que mejorar Con esta gente, vale, ahora Hemos mejorado con nuestro Con nuestro obispo Y estos ahora nos pagan A nosotros, ¿no? A ver, consejo No, tampoco es que nos paguen mucho Vale, por suerte no pagamos mucho, ¿no? ¿Hay tributos de basaleaje? Vamos solo 10 moneditas, tío, está bien No está mal Vale, ahora que ya estamos ahí Bien con ese, vamos a intentar mejorar un poquito Haberíamos de crear la guerra de qué Guerra de Independencia Me pegarían un palizón que lo flipas, ¿eh? A ver, representa cuántas tropas tiene este 1500, no, es imposible A días de hoy es imposible la guerra de Independencia Lo único que podemos intentar hacer es ganárnoslo Vale, vamos a intentar ganárnoslo ¿Alguien que le ha empezado más o menos así? A ver qué me pueda decir Un poquito qué tal que hacer No vamos mal Estamos a tope de levas No podemos tener más que estas Yo, por ejemplo, bueno, aún no Claro, me están haciendo Lo de inventar derechos Vamos a darle velocidad Bueno, me gustaría quitarle O porto, ¿no? Esto me da igual A ver Saludos, Conde Gutiérrez de Santiago ¿Este quién es? Vale, el duque de abajo Desde hace años Me habilidad en su utilidad Y observación me ha hecho un gran servicio Y creo que este conocimiento También puede serviros Me irá a compartir lo que sé Para ganar vuestro favor Me las puedo apañar por mi cuenta Consiguimos 150 de prestigio Que es lo que habíamos tirado antes Por el de esto Y se enfada un poquito con nosotros No pasa nada Con seguridad Me lleva Elvira a jugar con el arco Y para mi sorpresa Se encontró con una corta herida Y ya no doy lo más Ni no derribarla Vale, va a mantener El rasgo ambicioso Gana bastante estrés Lo que me haríamos por el sádico Es pecaminoso Y por el paranoico Nada, que lo mantenga Encima de Elvira En gran parte Me da bastante igual ¿Cuántos años tiene? 9 años Podríamos luego usarla para algo Vale, podríamos tirar Por la centralización Crecimiento del desarrollo En la capital O meritocracia Voy a usar Reivindicar el trono Contra tu señor Es un don Pero claro Yo no tengo título Contra mi señor Directo Ahora mismo Creo Claro Tampoco tengo Masallo Vale El rasgo de arquitecto Que nos daría Vamos a tirar Por la centralización ¿Vale? Porque tenemos Un poquito más de desarrollo Seguro que nos viene bien Yo el tema es que Le quiero quitar Portugal ¿Este quién es? Infante Gatón Infante El de aquí Vale ¿Y tú cuántas tropas tienes? Bueno Estas tienen más tropas Que yo Vale Tenemos otra hija Perfecto Mira A ver Algunos de mis consejeros Creen que el trabajo Les pertenece Solo por derecho De sangre O influencia ¿Cuán equivocados están? Espero resultados Pero a menudo Me llamo una decepción Vale El alcalde Gana opinión Sobre nosotros Que no es que la tengamos Muy bien con él Creo ¿Quién es este? Es mi administrador Y caballero Aquí perdería Opinión sobre nosotros Este de momento Es casi lo mejor Condesa Elvira Nuestra esposa Nuestra esposa Ganaría 20 de opinión Con nosotros Que está bastante bien Vale ¿Cómo estoy yo Con el alcalde? Por el tema De la opinión Vale Vamos a ganar Con nuestra esposa Vale ¿Ves? Ya tenemos esto hecho Son 93 Venga Le tiramos Y ya tenemos Hecho esto ¿Vale? Ya podíamos Declarar la guerra Vamos a cerrar esto Vale No ha salido bien No ha salido bien Como la conjura Vale Entonces Representa que Para que gane progreso No vale la pena No me voy a gastar 15 de oro Así de claro Os lo digo Aquí podríamos intentar Joder Elvira Que es nuestra hija ¿No? Tu hija Y pupila Que mantenga el rasgo Paciente A ver Sí 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 Está bien Con 100 Moleditas ¿Cuántas tropas Tienes tú? 400 Nosotros Tendríamos 540 ¿Eh? Vale Este es nuestro aliado A ver A ver A ver A ver Que aquí se acaba de liar Derecho de Cantabria Tenemos que aceptar Sí o sí ¿Vale? El tema es ¿Quién es? Espera Sus Uy Primero que vamos a tirar lento El tema es ¿Quién está atacando? ¿A quién? Vale Este está atacando A este por esto Vale Entonces nosotros Tenemos que levantar Mis tropas Que me jode Un montonazo Hacer esto Ah mira También se une este Vale Tenemos que levantar Nuestras tropas Y unirnos a esta gente Para intentar reventarlos Vale Pues no nos queda Mucho más que esto Yo que le quería quitar aquí Realmente Si tenemos un poquito De suerte Y lo conseguimos Reventar Podría llegar a ser bueno Eso Vale Si consiguiéramos reventar Este Sería un puntazo Yo me monté Aquí Y Y Y Y Y Y Y Y Y Venga, habría que intentar entrar aquí Voy a darle un poquito de velocidad Voy a poner a conquistarle Ese lo está persiguiendo Secaremos un poquito de orete Y lo putearemos un poquito Vale, le han piado a él Perfecto Vale, nosotros hemos capturado Lo que es braganza Ahora sí que nos tendríamos que juntar Con nuestros aliados Venga, desbloqueamos la opinión popular Deberíamos juntar un poquito Contra nuestros aliados Intentar reventar a estos Porque si no vamos juntos Se la van a liar Venga, a ver si llegamos Vale, los han reventado, eh Pues vamos a capturar un puerto Nosotros no hemos sufrido ninguna baja Eso es buenísimo Mierda, vienen a por mil Juntos también Mierda, vienen a pembe ¿Me van a ir con ellos? No me jodas, tío A ver, que le he dado el paus, tío No me jodas que acabamos de morir Y esto es de nuestro hermano Nosotros, ¿cuántos levantamos? 314 A ver, se lo voy a quitar Twitch se lo voy a quitar Bien, nosotros aquí tenemos una reclamación O sea, perdón Y a este le podría No sé si podría, a ver Qué putada, tío Vale, tenemos que empezar a ganarnos a este Comenzamos la conjura Hay que meter un canciller Vamos a asignar A este de aquí Jefe de espías Perfecto, mi condesa Vale, la gente está bastante enfadada Está conmigo Hay que tirar por algo Erudición Bueno, ¿qué hay en erudición? Bueno, tenemos esto Pedagogía Científico Menta abierta Cultivos Apóstata ¿Qué nos da sabio? ¿Qué nos da sabio? Pues vaya mierda Lo tiramos por aquí Vamos a aprovechar que tiene este don Pero bueno Que me parece una auténtica basura Vale Claro, si mi hermano muriese Pero tampoco me interesa Elección activa No formamos parte del electorado O sea, fuera Primero Primero Podemos declarar la guerra Vale A Twitch se la vamos a declarar Vasallo poderoso Espera un cargo El alcalde Lo siento por sitio Tendría que haber caído aquí Pero Es lo que hay, chicos Vaya Auténtica basura A ver Júntate con estos A ver Vamos para aquí Entra con nosotros Vete a capturar Oporto Vale Bueno Recibe el rasgo mandón Bueno No es malo del todo De momento es nuestra heredera O sea que nada Hay mucho más Nosotros vamos a intentar Saquear Oporto Vuelven a venir a por mí No me dejan vivir Me tendré que volver a esconder un poco Es que no me interesa para nada Perder Perder levas Vale Porque tal como se acabe esta guerra Tenemos que entrar en la otra Venga Que tienen aquí Que es de montaña Aquí no creo que me quieran hacer nada Vale Estos vienen aquí a la guerra Vamos a meternos nosotros también A ayudarle Venga Volveros a Porto Vale Tenemos el 100% A ver Victoria El infante gatón Retiene su desto Vale De acuerdo Disolvemos Todas nuestras unidades Nos venimos aquí a Tui Y le declaramos la guerra Son mis derechos A ver pausa un segundo Mi aliado Es el conde gatón este Y su aliado ¿Quién es? Me declaramos la guerra Vale, lo hemos conseguido ganar Vale, nuestra condesa está embarazada Voy a intentar no llamarlo a la guerra A ver, voy a intentar no llamarlo a la guerra Vale, espérate Hay que llamarlo a la guerra Si o si Vale Llevamos al infante gatón Mierda Me la han liado Me la han liado ¿Eh? Vale La otra niña ¿No? Vale Me he metido en una guerra Que no debería haberme metido Vuelvo a reclutar ejércitos Aunque no tenga una mierda de ejército Pero bueno, vamos a tomar esto De una maldita vez En algún aspecto que otro La he liado un poquito A ver, a ver Espérate Vale Vale, como administrador Tenemos un puesto vacante Tiene que caer Ah, emplear es la corte ¿No? Vale Resignamos este Y aquí como mariscal Es que no tenemos la mierda Se nos debe haber muerto quizá un mariscal o algo De mierda de consejo tenemos, ¿no? Ahí le ha cagado un poco Debería haber avisado ya directamente a mis aliados Pausamos Vale, lo vamos a dejar así Vuelve a estar todo igual Como administrador Podemos asignar Al alcalde de Égica Ya está ¿Vale? Vale Vale, porque este es el de tuy Ay, Dios Vale Vale Ponemos este aquí Ya que es un pasillo poderoso Está contento con nosotros Al final nos están pagando a nosotros Y nos decía que tenemos prisioneros Pero ya vamos a negociar una liberación Vale, esta es irlandesa Vale Vale, este sería nuestro hermano Que es mi hermano Que es Antagonista deshonroso Vale, la hemos liberado Y este sería como nuestro hermano Mi hermano que realmente no tiene absolutamente nada En parte mejor ¿Vale? Te me oporto Te me oporto ¿Te podría llegar a declarar la guerra? No Vale, espérate Vamos a disolver primero mi ejército Perdón Vale, ¿por qué? ¿Por qué no puedo declararte la guerra? Porque no tengo un casus belli Entonces tengo que formar un casus belli contra ti Vale, vamos a volver a hacer Unos derechos contra esto Vale, al final este es nuestro aliado Necesitaríamos conseguir bastante prestigio Ha sido una putada Y haber también perdido lo que sería nuestro ejército Pero bueno, a la larga lo vamos a pillar Nada chicos Espero que os haya gustado Se me ha hecho el capítulo súper largo Pero bueno Hasta que vuelva a rodar un poquito Parece curioso empezar así Porque joder No es lo mismo Llegar a ser rey No de esta manera Que no De la otra manera es como más sencillo Claro, aquí El Omeya este ¿Cuál es? El sultano Omeya Lo tiene todo, ¿no? O estos son por separado Vale, son todos como por separado, ¿no? Sí Estas turias Que nosotros estamos aquí dentro Y nosotros nos tenemos que hacer fuertes aquí dentro Y acabar como conquistando esto O es que a la Omeya es imposible Ahora mismo quitarle nada Tiene 3.000 tropas Nosotros tenemos 1.500 O sea, lo tenemos imposible Bueno, chicos Muchas gracias Espero que os haya gustado Este porvenir, ¿no? Nuevo de ser un conde y tal Y hasta luego Chao, chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video